Mátalo, 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 eso... Mátalo, 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 eso... Casi dices... Eso... Bien... Nasty... Bien... Sin protección, así se hace... Eres un asquito... Cuidado, vino, o no... Que venga, no te lees... ¿Cómo te acerques? No me olvido... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ah, ah... Ah, bueno... Bueno... Cuarto... Ah, no te... No te lees... Lo intenté, lo intenté... Cuidado... Ahí están todos, ten cuidado... Ve, ve... ¡A la madre! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Está mal! Ah, bueno, tiene el like, pero si quieren, entramos... Quedan las torretas... Gracias... ¡Está mal! ¡Ah, lo sabe luego! amphipo... ¡Entramos, entramos... ¡Entramos, entramos! ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! Ya mueren. Dejé que me pegaran. Pero se olvidaron de Texas. Ya lo. Es que se siguen viendo, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas cuando éramos 5 jugadores? ¿No lo somos? ¿No somos 5? No, no está Emin. ¿Dónde fue? Eso quisiera saber yo. A lo mejor los ratos piensan que Emi simplemente está solamente en full par. Y no lo veo porque está invisible. La guerra psicológica ya la tenemos ganada. No saben cuándo va a llegar. Y por tu morir, por tu morir. No, 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 no. Vamos, vamos. Quítate de ahí, negro. Vamos bien. Tiene que gastar el ulti. Quedó. Quítanme. Quítanmelo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Awww. Awww. Bien. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Si, no voy, voy. Me encanta Diego. ¿Qué? Vale, Diego. ¿Qué está Diego? La verdad es que me ha pegado muy duro las tarretillas. Ahí vas con la fiera. Oh no, no, no. Eso lastimó mi sentimiento. Ah, negro. Negro, me lastimas. Te la quería dar a Chebeto. Bueno, andé, pero vamos. Todo bien. Vamos. Qué macho, Chebeto. Lo más que aún deben es pensar en algún momento va a ser Chebeto. Sí, sí, sí. Estamos ganando la... La... La guerra psicológica. Vámonos. ¿Vas a jadar el jefe? ¡Oye! ¡Praso! ¡Qué puto eres! ¡Qué puto! No, no. Es el mundo sexual. Ole, por puto. ¿Por qué me sigues pegando? Porque te quiere Ah, no Ah, no Muy bien, negro Muy bien Técnicamente salvaste a Texas Ah, rayos Ah, somos una caca Ya me carré con sus huevos mentales